Hola a todos, en este video les enseñaré a preparar estos exquisitos chiles en vinagre con palmito. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Media cebolla blanca fileteada. Media cebolla morada fileteada. Dos ajos partidos a la mitad y previamente ya les quitamos el centro en donde empieza a germinar. Una lata de palmito de 220 gramos. 600 mililitros de vinagre orgánico de manzana o de piña. Medio kilo de chiles jalapeños partidos a lo largo en cuatro partes y luego rebanados. Una cucharada cafetera de pimienta negra entera. Una cucharada cafetera de orégano. Diez hojas de laurel. Una cucharada cafetera de hierbas de olor. Así lo pueden conseguir ustedes en el supermercado. Es una mezcla de hierbas de olor que viene ya previamente elaborada. Y una cucharada sopera de sal de mar. Lo primero que vamos a hacer es poner a citronar la cebolla blanca y morada. Después agregamos los ajos. Movemos durante un minuto. Y añadimos los chiles jalapeños. Agregamos la sal y la pimienta. Y continuamos moviendo. Para que el chile empiece a cocerse. Cuando cambien de color, vamos a agregar el primer vaso de vinagre. Y después agregamos el segundo. Añadimos las demás hierbas de olor. Y bajamos el fuego. Dejamos que continúe la cocción durante tres minutos más. Retiramos el fuego. Retiramos las 10 hojas de laurel. Y dejamos enfriar. Una vez que se enfríe, agregamos el palmito. Integramos bien a nuestros chiles. Y así es como nos queda. Los invito a suscribirse a mi canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo suba alguna receta. Que está libre de lácteos. De harinas. De gluten. Y de soya. Ustedes puedan tener el mensaje. Nos encontramos pronto en otro video. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!